Chipshot? Chipshot. Hunter, Hunter, Hunter. Esperate que llevo el prender. Quema medio. Carmen, ¿puedo encontrar una zoe? Oh dios campeón de niños. Ojalá que lo borren del puto juego. Niña asquerosa, repulsiva, diarreosa, tercolera. Sí que es tercolero. Que conozco a una persona muy amada mía del LoL y de Twitch, que es Mainzoy. Pues esa persona podría morir. Tío, no. No conoces a Fabe, tío. Al mí me dice, no, ¿quién es Fabe? ¿Fabada? No tío, Fabe. Fabada. Joder, con la Fabada. Lo has comido hoy. Yo me sé quién es Fabe, loco. Tío, es como decirte, yo que sé, el tío Garry, Garmy. Pues un youtuber famoso. Sí, eso sí. Pues un amigo de ellos en común. Que luego también está LazaPlays. Pues son del mismo grupo todos. Luego estoy yo. Son amiguitos. Sí, sí, sí. De Youtube. Pues que le dan asco por... Me da asco por cuarto. Es que guapo que está el puto barco del nivel 260. Buen dios. 260. Sí, es el jarbanzo. Qué guapo el marco. Qué marco. Viva marco. Onicham. Ha hecho el marco este. El marco del licón. El marco del nivel de campeón. Ah, vale. El del congelado ese. Sí, tío, está guapo. Está todo flama. Sí, está chulo. Está todo flama. Estos paparajotes, todos zarangoyos. No, esos del 150 empiezan a ser bonitos. Tío, tío. Emociónillo. Excepto el del 175-200. A mí ese no me gusta nada. No, no he visto. He torao, quita, quita. El de 200 es el de Kha'Zix. Sí, el de 200 está todo guapo. Pero el de la Zoe no me gusta nada. El de 175-200, ahí voy a sufrir. No, ese está bien. Está chulo, está dorado. No te queda nada. A mí no me gusta. No me gusta nada. Pero nada, nada, nada. El que no me gusta es el mío, tío. Parece que sea bronce o hierro, tío. Ese es una puta mierda. Sí, todos estamos de acuerdo en que es una mierda. El de 125, literalmente, en ese tiempo me puse la otra mierda. La mierda de que saliera mi rank. La armadura, ¿no? Exacto. Exacto. Solo para no ver la puta mierda esa. Te comprendo. Yo me la acabé de ganar ahora, tío. Que estaba a 124 y ya subía esta mierda. Me gustaba más el otro, parecía platino. Y luego te ponen esta mierda. En tu brazola. En tu brazola. Para hacer el nuevo a la llena. La media vuelta. Te doy con el duro. Sí, bueno. La, la, la sacaron el nuevo. Sigue junto a las que he hecho. ¿Sí? A ser EG, J, DG. DG, Betu, DG. Mira la que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Digo rumbeando. Ese es el mismo que alucina y ese... Ah, ya no lo sé. Tengo muerta aquí, posta ahí. ¿Qué das tú? ¿O no? Madre mía. ¿Ves? Falle una habilidad y ya está. 14 segundos quieto. ¿Cómo soy tan bueno? Con el Rimo Raka Tanka. Y la baila. Y la dosa. A ser EG. 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 ¿Lo oír 18 Dani Martín mientras cantas el ASSG? No. Tiene perdida. Lo oír 18 Dani Martín mientras cantas el ASSG. Ah, eh, el ASSG, pibes es mejor. Que cualquier cosa que pueda hacer Dani Martín. Tenía de aceite, compañero. Oye. Que 18 es la hostia. Que Dani Martín también, pero... EL ASSG. No está a nivel de bomba de King África, pero... Se acerca, ¿no? Y bueno, ya lo de mayonesa, todo lo que tomo se me subió a la cabeza, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Madre o brot. Ya ha sido todo el día señores, no se cae. No se cae. Y chito. Olf. Olf a tu. No, no seas buena. Buah, ¿sabes que canción me está sonando ahora en el Youtube, gente? Te, te, te las, te las. Pues nada, parece que no quiere que sepamos lo que le está sonando en el Youtube. Eso es porque es un poco turbio. Hola, Karumu-chan Oni. Qué bueno que soy con Pyke. ¡Me pongo TO PERRACO! Mi Minions. Qué bueno esto de ser supor, eh. Es un simulador de Garen. Me tenta el arbusto y espera. Acuérdate. Ahí está. Me he vuelto a dar gusto. Me he vuelto a mi cuba en la que no debería haber salido. Como mola el rebote ese que le das al carry y le voy a pegar al super. Qué ricos. Ya, ya, ya. A la Irelia le van a dar el ritmo Rakatanka. No he paseo mucho cerca del muro. Pues acaso me he vuelto a un gancho el señor Blitron. Ahí está. Puta. Es que el arma de Jin es un francotirador con la... con la esta recortada. ¿Cómo? ¿Cómo? El arma de Jin en verdad es un francotirador con la esta recortada. Porque estaba mirando fotos de armas. Es puto idéntico. Sí, de hecho su ulti es un francotirador. Sí, ya. Pero por eso me refiero que es... El arma principal es... Es el... Es el este y lo único que hace con la ulti es ponerle la... ¡Coño! ¡El cañón! ¡Copón! ¡El cañón! ¡Hostia puta! A ver, vamos a hacer clases de piropos. ¿Tú cómo estás? ¡Cañón! Pues ya está. Esa es el arma, tío. A ver, el arma es en rifle. Sí, tío. A ver si le puedes decir cañón a la parte del arma o a una chica que te gusta mucho. ¡Ya no iba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dolfilla! No, no. Me he perdido ese minion. Y la baila y la goza. Ahí me gusta. ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! Ah, he perdido otro minion, tío. Ya he perdido dos. Está bien. Aguante. Pero pasa. ¡Shh! ¡Ande va! ¡Quérate! ¿Cómo que me quiere? Si no tengo maneras. Da igual. Ah, me pongo a bailar. El SRG. Vamos a ir al SRG. Tengo que escuchar la nueva lista de los últimos éxitos. Cuenta que sale la roja de tu falda. ¡Últimos, eh! Han hecho... Han hecho un rework de... LoL... De... Sueño contigo de Camela muy vasto, eh. No joke. Está bien, ¿no? Mira que me gustan las últimas de Neo Morricone. No confiaba en que nadie conociera de Neo Morricone, pero bueno. Sorry. Yo sigo queriendo. No les mientas. Tienes el gordete ahí, para después si quiero. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Coool... FIA. Mira que kawaii. Yo tengo ese, kawaii. Y este que me lo puse solo para tiltear, me lo quite pero volví a poner porque es lo más tilteado. Y luego esta este, yo tengo este para tiltear, bueno no, este, joder, y este, y este, este si que tiltea. O este. O este. Mira, cada vez que en Blinkraft falle un gancho le voy a poner la mierda de este. Lo veo. Venga Blinkraft, venga, venga Blinkraft, 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 Blinkraft. 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 No me lo creo. Yo lo he puesto porque a mi no me ha dado, pero hijo puta. ¿Cómo se nota que sois? Algo que no es support, pero cuando es un support tu tienes este, este para decirle good job, este para decirle no es una suerte, este para decirle. Eh, no, 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 no es genial. Tienes pasiva. Perdón por robarte la kill, no era mi intención. ¿Qué cojones? Y esta para decir, let's go, vamos a meterles una paliza. Mira, esta trolling, mira, esta trolling. Digo, se me muere. Qué malo que soy. Se me muere el ente. Y me ha dado el bike, te lo juro, eh. Es que tengo la F y la B muy juntas, tío. Del tecla. La D y la G. Te pones la D y la G. Y los picks te los pones... Por ahí más lejos. Dame Dark Hards, gracias. Ahí lo tienes tuneado. ¡Ush! ¡Ush! Toma ese farmito, eh. Me os satisfein esta. Pusea que quiero, Ram. Vamo, pusea de Capri. A tu caso. Espera, me falta un poquito para el nivel. Quiero conseguir un poco. Me pongo un espadón de los buenos. Con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Ahí viene el Kazi. Por número 3. De la baja. De 10. ¿Está puesto a muero o qué? Voy a poner yo un barcillo ahí, ¿vale? La de carro no te muere. Voy de pata venta. Intentaré no morirme, ¿vale? Voy, 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 voy. Voy, 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 voy... ¡SILASKU! Que buena esa ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué nadie se mueve en este juego? ¿Por qué te vas a pegar? Sí, me he visto algo de mí, y es que me dicen ¿Cómo te dice, tío? ¿Qué pasa esta muchacha? ¿Qué fracasó? No, no he fracasado No he fracasado Tanquito al guarcillo ¿Qué es eso de aquí? Y ahí está, solucionando. Exacto. Pero, ¿sabes escribirlo? Eh, creo que sí. Sí. Es C-I-R-K. Ah, sí. K-A-B-L-Y-A-T. Eso no, te vas a estar alegre, tío. No, pues, yo qué sé. No soy ruso, ¿vale? Buenas. Qué divertido es perder rankets. Buenísimo. Señor, qué fácil que es jugar support. Sí, tío. Y más cuando lo haces bien. Sí, en mi duda ha hecho muy bien. Jiji. Tengo Geralt de nuevo, Handel. ¿Cómo lo veis? ¿Sabes qué más has hecho? Es el que yo gasté con mi summoner. Bueno. Me lo ha mosteñado, pero... Eh, 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 eh. Sí, eso estoy viendo. No me jodas. Eh, no. Oh, shuck. Fuck. Que ya no queda vía... Cruzar rápido. ¿Bordete? ¿Puedes? No, 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 no. Otra vez me toca a mí... Ponerme Focus. Bueno. Tengo Geralt, ¿puedes acaso? Vale, te salvas. Vale, guarde aquí y no vamos a base, ¿no? Es más sencillo. Es más sencillo. O sea, hay que poner guarde y total no vamos a base. Va a estar por ahí. Eh... Te estaba buscando en mi fortuna. Ah, no. Vale. No me dejaba aquear el Blitzcrank, hijo de su madre, tío. Está en middle, Kha'Zix. Sufre, mamón. Devuelve a mi chica. No te retorza. No te retorcerás entre polvos pica. Pica, pica. Esos sí que son de los últimos éxitos. Esos éxitos son buenísimos. Nunca dejan de serlo. Fue sadica, tío. El puto Blitzcrank loco. No me dejaba aquear. Me voy para mí. No, tío. ¿Otra vez? Ahí me muero. Tú tranquilo que cuando venga yo estoy de vuelta. Pero que estás o jungla ahí, tío. Ya, ya, ya. Eso he visto. Carro, 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 carro. Shit. Lo tiras a morir. Es obvio. No le das ninguno a los dos. ¿Cómo puede ser tan mala? El golazo. Lo le... El Kha'Zix en serio gastando flash ahí, loco. Es que me doy, tío. ¿Por qué soy tan mala? Ganamos. Fui winning. Heer winning. Heer winning. Heer winning. He fallado todo, pero ganamos. Un salto mortal. Un par de huevos en mi sartén. No. Sofi. Joder. Vale. He luchado y eres pilfarrado. En general. Oficial. Deja la era. Un salto. Mira a esperar... Veinte de oro en base. Oye por hace. Tal cual. Diez. Cinco. Ufff, te la ha rozado el culo, ¿eh? Me ha puja pa'lante, ¿sabes? Me cago en la hostia. ¡Esto tira pa' tu casa! Buenísimo. What the fuck? ¡No! ¡Juta! Da igual. Es el primer gordo que pierdo en toda la partida. ¿Qué haces? ¿Haces pa' allá? ¡No! ¡Nah! ¿Me ayuda? ¿Support? Sí, anda, me voy a poner ya ahí en medio. Soy un support, ¿vale? Pero no gilipollas. Ya soy un super gilipollas. Es que si me pongo en medio... Mira, si te pones tú, te coges, te matas y ya está. Si me pongo yo... Me alcanzan y me matan. Uff, cómprate un micros. Me tarda un poquillo. Un poquillo, dice. Esta es la mascletada, tío. No, de la mascletada estará aquí. Uff, qué soca de ida, señores. No quiero vivir aquí. ¿Habéis visto que una vez era mascletada de cerca o qué? Eh... Puede haber que verla este año. Verla, vivirla y oírla todos los días. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? ¿Me enseñas las mitjas, Noya? No. Eso es todo lo que sabes. ¿Cabrón? Nooo. No, es verdad. Finestra. No, también. Está más de la gorda sensecames. Puto escudo de mierda. What a facción. Finestra, porta... ¡George! ¡No chillé! ¡No estás chillando! ¡Estás chillando! ¡Esportar! ¡No está tan mal! ¡Me ha asustat! ¡Me ha asustat! ¡Me ha asustat! ¡Me ha asustat! ¡Me ha asustat, me ha asustat! ¡Me ha asustat, me ha asustat! ¡Me ha asusta, me ha asustat! Pí ante ese bông lo pal... �ada en top Puedo ver... Puedo... ¡Pinchito! Ese silencio todo por otro Hay un pin cayó escondido Malo W wey, muy malo W Tengo... 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 Tengo R Tengo... Tengo todo papi Me he down in the street lady de... Joder ¿Tienen pin aquí todavía o qué? El Karumu-chan... Diseño del nivel 600... Jaja, ya que está flameando como un hijo de sumador Diciendo palabras obscenas... Niños, no digáis esas cosas Doy recompensa porque llevo farmeo Decid muchas veces esas cosas Y a veces las digáis mejor Re... Casi se está en bot side Estoy yendo, estoy ankeando Vale, pues tienes un bifón ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Casi lo doy Ah, tío, el Kacid me lo que revienta, loco Malísima 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 Eres una hurraca A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Un loro Igual si hubiera tenido ahí habría podido hacer algo Pero soy malísima así que... Un loro A ver... A ver... A ver... Segundo de... Tierra que tiene... De montaña para ellos... O sea que nos van a tumbar la vida Nadie... Nadie ha visto nada... Dos... Tienen un ca... Al público... Solo he pillado una aquí... Tengo un pavo ahí... Se ha pavado está muerdísimo... ¿En serio? Estoy ocupada, ¿vale? Estoy escribiendo una entrevista de trabajo Nada, da igual, se vaya A clipear esta mierda ¿Qué vas a clipear? La borraca ¿Cuál? Que hurra cara De todas, exacto Cuando ha flasheado ¿Y no me deja? Llega tarde, si es normal No, no, no Toda esa pregunta y muchas más se responderá en el próximo capítulo No ¿Cómo te ha llevado eso? Estoy flasheado Es buenísimo No Ahí tenéis esa cosa Uy, el red, ¿podemos ir a por el red? No, está Kha'Zix Vamos a ir a por el Kha'Zix Más motivos para ir a por el red, ¿no? Si Casi ¿En serio? Tienen guardia Te ha hecho un hijo La verdad Si, pero a lo mejor no me estaba viendo Supongo Te pinta, ¿no? Tienen guardia Tienen guardia esto, ¿sabes, Carmen? Tienen esto y... Y aquí tienen guardia Y lo raro es que no esté guardia ahí Tienen guardia Oh, fuck, yo Porque llevo mucho falamio, Vittoria Buenísima 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 ¿Cómo se llama? No sé la palabra, pero... No sé, no... Echa, echa la lotería, por favor Reconocimiento Reconocimiento, gracias, uff No te ría Echa la lotería Te echo a ti, a la calle Te echo a ti O sea, ulti creo que no hacía nada de falta No, es que ya he visto el asedio y digo Pues ya no voy a tirar al asedio Ya, pero la de Jarvan sigue como... Por eso es que he visto el asedio Pero, joder, ya Como va mucho, ¿no? Si Queda un ping ahí Esta mujer está de FK Y... FARM Yo tengo FARM, loco Buena R Aunque sí Las miseras son buenísimas Foto Fallada, pero foto Tú, la foto la has hecho La verdad es que este... Ha salido fuera Ha salido con flash mal, ¿no? Veo mucho reflejo Salido con los ojos rojos Salido con los ojos rojos Eso era yo de pequeño El dragón de viento Esto me vendría bien a mí No, no puedes Si, si se puede Pero... No tengo que cuidar la mierda de esto No sé por qué voy con esto Tengo el Tracta No me lo creo, tío No me lo creo, tío Eh... Que mierda de vida es la mía No me lo creo Puto Kha'Zix ¿Por qué me odia tanto? Sí, sí, sí Ah, buena No me lo creo Es que haya 450 de oro Porque sí Espérate que el Blinkcrane está puseando Que flipas ahí, tío No lo puedo tirar Es un main support desde la beta, tío Ese es un buen call para todos los supports Es flippusea Que le den al carry Que le den al jungler Que le den al AP Carry Que le den al top laner Es flippuse Shhh No, no sé cómo sea Siga un Pitulius Sé que hay muchas canciones Que tiene el nombre Carmen Pero no No sé cómo Cuma de ninguna de ellas Eso es una canción No, la primera parte Creo que sí No sé, hay muchas cosas Muchas canciones que tiene Carmen Su tiquitiqui ¿Ves? Ese hombre le ha hecho una foto Pero ha salido Ha salido fuera Como que sale en la foto Pero no en la cosa que quería Bueno, eso por lo que lo has dado No es por nada, porque tengo aquí Una cucaracha exagerosa Estoy yendo Ya Ya Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Se ha encontrado Cucaracha de cara Lo sacamos, ¿no? Espera, tenemos al pobre infotipo Bueno No, nada tío Puta cucaracha de mierda ¿Qué pasa tío? Llevan esto Una, una cuc Buenita Que puto asco tío Que da el puto cacique de puta mierda Ufff Como que sale tío Tío, ya está これ No, nada tío Se ha vuelto un blue, shari Si I've rolled strength Dale Ahí no hay He entrado la ulti pero No me la tenia un No me la tenia un Sí. Quería suicidarse él solo. No quería que le hiciera yo la foto, quería hacérsela él. Dice, ya me dé a mí la Kodak y ya me la hago yo solo, ¿no? Vale, no la déjase. Y te va aún, señor. Dios, se me han bajado los FPS que flipas. Aquí ha rotos el lag. No sé bien por qué. Es como que DMS vamos perfecto. A ver, yo tengo normalmente 200 y ha bajado 81, ¿sabes? ¿DMS? No, de FPS. DMS voy bien, voy 50. Voy con bastante retro. O sea, esto es falso, ¿vale? No tengo 41 DMS. Ya, me cago en tus streams. Se muere. Tío, ¿dónde está mi support? No veo nada. No veo nada, equipo. No veo nada, equipo. Me voy. No puedo hacer nada así. Yo a la misma fortuna me la puedo hacer sola, pero si viene el Kha'Zix, tío, yo no puedo. Lo verdadero es que en Steam se ve hasta decente. Pero yo no... O sea, tiro la E y como que tarda en salir. ¿Qué cojones pasa, tío? Porque va tan petao. Me lo he ganado. No, estoy bien. No, no puedo. No puedo hacer nada. Creo que se me ha petao hasta el... Le doy a las cosas y muere. O sea, déjame. Se me ha petao hasta el fin. Hasta el que imbécil, tío. Tío, se ve hiperlaje el directo. Sí, es que así es como vi yo. No es que se vea nada, es que así es como estoy jodiendo ahora mismo. Super triste. ¿Pero cuando uno streameas también juegas así? Eh... No te iba a tirar así. Tengo 40 meses. Ayer nos pasó lo mismo. No sé muy bien por qué. Llega un par de días a internet, un poco imbécil. ¿Qué hace aquí la... Opa, esta. Loool, lo lanza. Vete, vete de hilo. No, no. Eso no ha sido buena idea. Te voy a ir casi, no me gusta. Hay que hacer una foto de grupo. La foto familiar, ¿no? Se llama. Sí. Familiar no es una familia, es un grupo. No sé, algo me está consumiendo los FPS, tío. De 200 a 84 FPS. No hay cuadra aquí. Es muy grande. Tienes que hacer con eso. No hay que hacer una jugada aquí. No, no hay que hacer una jugada aquí. No hay que hacer una jugada aquí. No hay que hacer una jugada aquí. Como estaba full y he vuelto a entrar a la Team Fett, no he podido ir. Tiramos torreta. He fuckeado. Enibidor. Deberíamos pirar a la top después de Ed. Podemos ir a Naso, si queréis. O la siguiente torreta del top. El top está aquí. Tú no salta, eh. Tú no salta. Qué no? En 14 segundos verás como salto. No lo podes quedar, tío. Pero no me lo echas a la cara. Me estás jodiendo. No sé por qué me he quedado. Voy a echarme una dudu con un colega, luego vengo. Ok, vaya bien. Talve. 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 No sé qué hay por ahí, gente. Me estás consiguiendo que flipas esto, tío. A ver. ¿Se baja la calidad o no, gente? No, me dejo baja la calidad. Holy shit. No. 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 A ver. A ver. Dale ya. Yo tengo que terminar si estoy sin manas. Os hago una foto desde lejos si os veis soporados. De verdad que no se ha acumulado. El chico yo tampoco. Ahí ya les maitea yo. Ya puedes ir al bot a ver si tiras torreta. Si no viene el kazi, aleluya. Esta es mixta. Ya, no se lo he visto, pero se mueve mucho el pavo con la jungles. Tengo aquí a la zoe, al blitzcrank y a todo. Hola. Tengo aquí a la zoe, al blitzcrank y a todo. Voy para el medio. A ver que me voy a acercar. Voy para el medio. Voy para el medio. Oceme la humanidad. Amores. Ya es cosa tuya. Me he instalado dos. Venga. Venga. Voy. Aaaaaa. Tío, tío. Voy a haber flasheado sin más. Qué mierda de esto, tío. Cuidado, Sophie. Te van a aportar ahora. ¿Quién es Sophie? Sophie y ella. La Irelia. Ah. Mi amigo. ¿Quién eres tú? Está en el chat de Gonejo. Ah. Fue el zinga que está aquí todo sola. Hola, señora Sophie. Uff, que he callado. Uff, 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 uff. Ya está, yo dije que se munte a los dos. Se lo leo, oye. Voy a matar. Voy a matar. Voy a matar un poco. Voy a matar un poco. Me ha dicho el baronillo. Uff, voy a ir por allá. Aguantar. Uff, pero te iba por el silax este de mierda. Que botasco, tío, me he matado con una Q y me he quitado el escudo de Lux. Mi escudo. Osea, la barrera. Mira, mi bebé. Oh, Gachi, la está dobushendo. Ay, ay. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Guau, lo que te ha tenido también. Que pesadilla, tío. Persona. No toques, hace que loco. Si, lo estamos perdiendo, esta partida. Hace un buen rato que estamos perdiendo esto. Pues si, la min fortuna estaba en la mierda, se lo digo. Mira, 1-98. Si, y que. No hace falta nadie, eso. Casi no hace más que pillar picks, y picks, y picks. Guau, que casi de mierda, tío. Pues eso, pues eso. Otro pick más. Si no hace más que pillar picks, no hace falta nada. 27-7 que va. Pues eso, pues eso. Puede abrir escándanos eso. Puedo ir a cambiar eso. Joder, tío. Quería pillar al otro. O sea, al. Al briskrack. O es que justo pilló el reset de la ER. O sea, la ER. Sí, sí. 1.000 de oto, me da el K6 Antes no daban 1.300 Yo creo que se lo han nerfeado porque yo creo que antes era 1.300 Creo que vi un video haciendo testeos de cuanto era lo máximo Y creo que era 1.300 5.000 de oto, ah, pero bueno. ¿Qué? 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 Quintan 2.000 de oto, porque dice que se está bien ¿Qué? P Disculpa Dios te corretes ahí Es que sí Pues... Deja de comértelo, por favor Ya basta, basta, basta Joder No quiero ¿Tú estabas full vida? Esta mierda, loco ¿Has hecho un L.A? Lo llevas a sonrar, ¿no? ¿Se forman hechitos? ¿La mierda esa? Deja, hasta hace un buen rato El fiel le dan a ese, ¿no? Por lo menos tú, Nea se lo ha tirado al cabo de la vida ¡Vamos! 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 Un placer Yo voy a irme al Diablo un rato, hasta los juegos tenidos Diablo, venga Me voy un rato, te amo Diablo, Diablo Diablo siempre entra bien Si Un diablite de chill ¿Vas así con el direcillo, Carmen? Ok Cámbialo, ponlo a Diablere No, no he hecho investigar nada ¿Y lo de los Joticos y los Rays lo sabes hacer? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Si es una pringa Yo soy ganado Bueno, pues allá viene el Diolillo, voy a ir a jugar A Lole, te vale Diviértete Hasta luego No, casi cierro lo de directiva Buenas noches, ¿qué tal a veces se juega? ¿Arams o vale? No pasa nada Estamos jugando de tranquis De normalidad Se me ha caído antes el directo Durante un rato Porque se me bajan los FPS Y me queda como ¿A mí me sale el ping? No lo sé, eran opciones Lo tengo puesto en opciones Luego cuando estás en partida Las opciones escape y lo pones Ahí con el Darius No, tiene un poco que se ha caído Antes del directivo Lo tiene también Me han pasado Maestro 5 con Fiora Lo tiene que ser Si Es que para leer te tengo que tabular y todo ¿Otra se ha escrito? Aún me falta para el 6 ¿Cómo aún te falta? Los dos simbolitos de cuando te sacas la S Puedes ser menos de esas El 6 tiene que tener los simbolitos ¿Qué es lo que te gusta? 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 No, 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 no. Ahora vuelvo, detrás en el partido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora te sacé. ¡Suscríbete! 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 ¡Nada, tío! Es que se vende, eso no me da nada. Directo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor era una normalía de nosotros, así que es. ¿Qué? Ahora vamos a ver el maravilloso Bueno, vamos a jugar a una negociación, gente. Oso de Kiña. No me gustan, pero va a ser suba. No, voy a jugar. Niente respirar. Nadie debe conocer el sufrimiento. No. No. Voy a poner un poquito más volumen a la música, tío. Listo. Sé que tiene que cambiar de escenas y cosas de esas pared chulas, pero no estoy con los ánimos, gente. Así que dejo la misma escena todo el rato. Así no tengo que darle que está vulgar entre las cosas. Veamos al equipo. Yorick, 0 puntos. Perfecto. Graves, 8.000. Borki, 6.000. Triptana, 6.000. Taliyah, Support. Y Chera. Va a estar bien a la partida. Twisted, 13.000. Warby, 23.000. Va a estar bien la partida. Solo digo eso. Las frases esas, va a estar bien la partida. Bueno, como diría Garmin, es lo que hay. Lemao, chaval. Bueno, hoy hemos visto jugar a Neve Surrender, ¿vale? Como Homular, como Bolivar. Y, bueno. He hecho unas partidas de jajas con Garmin. También queda Tashel. No sé, ahora no creo que me conteste Garmin. Pero bueno. Estarán los Wii. Hay que hacer el jungla nuestro ahí. No entiendo. Que será prevale con los otros, seguramente. Escucho el Storm. I don't know. Humana desgracia. Humana desgracia, what? No sé, ya, ya. No sé. F***, tío. I'm gonna do that game work. F***, f***. F***. Tengo que bulearle ahí un poco a nuestro formula, tío. Este es mi tío. ¿Quieres main chera? Pues me va a comer los cojones a dos manos. Vamos a ver, compañero. Tengo un puto GA. Y sé usarlo. ¿Es lo que te va a decir en la boca? Te silencio, puto. Te meto una Q en la boca. Sí, de gratis. Sí, sí, de gratis. Me enganche una. Me voy a curar. Me voy a guiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Tu fiel admirador. Aunque no me conocías. Uy, talbilla de lancha. Vamos a ver. Vamos a ver, chera. Vamos a ver. ¿Cómo te lo explico? No te va a farnear. No. Sácame la pasiva. Me da igual. Me escucha el lobo por ahí. No sé si está el lobo. No sé si está el lobo, sí. Pasadilla de hombre, tío. Pasadilla. Va, y no me he agarrado las botas, gente. Voy a poner nada sin 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 botas, gente. Esa dilla de persona, tío. Déjate de joderme la vida ahora. Está en la rocha. Si no me la saco, gente No sé por qué me quito la puta gente, tío, qué línea siempre No, 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 no... Da igual Estamos en una de chill y ya está, tío, es lo que hay He pedido el Chera, tío Estaba pegándome de lejos Ahora me acerco me va a tirar una Q de esas ¿Cómo eres? ¿Puedo cañarán? No, no, no Malísimo el bau Eh, pienso que se queme la golima No tengo mana Ahora si, pero no Te reto que lo hagas de nuevo No, no, no Muy rico ese trade Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 persona y que os agradece mucho que estéis por aquí y yo si no hablan mucho pero lo que hay estamos de lunes gente de mucho ánimo de lunes así hoy llegar el curro y estar de brazos cruzados y el jefe así como estamos de lunes no había los materiales que tenía bueno había un cubo vale de de masilla para las paredes le he gastado que en 20 minutos por lo demás el tiempo está de brazos cruzados estoy limpiando las herramientas ha sido lamentable no tener los propios materiales para trabajar en la obra vale así que pues es lo que hemos puesto a hablar con los compañeros ahí de jajas hasta que tengan los materiales mañana más y mejor pues hoy día hay le mal estoy incómodo con la silla está todo cambiado un día es una silla oficina normal no es una silla gaming vale pero bueno es cómoda hasta cierto punto te puedes hacer para atrás todo lo que quieras vale pero que no sólo me la compré por eso es porque a ver lo que es el culo tiene aquí una esponjita muy me encanta vale lo que tiene aquí para sentarse es muy cómoda en el concepto de al principio ahora está hecho una mierda lo que ahora está incómoda ten si estás un rato y tienes que muerte para los lados ahí para que no se te yo me entiendo vale si es una silla medio incómoda es cómoda medio incómoda tiene su parte cómoda que tiene los brazos esto de aguántate los brazos que comparado con antes tenía que ser una silla sin sin reposabrazos ni nada la típica esta de de los sins de rueditas circular y con la respaldo esa en la espalda que te dan en los riñones esa silla tenía y dije no qué cojones que ponen 50 euros me voy al al este al ikea y me compré una silla esta de de oficina y dije con un par de cojones me la llevo a casa y la monto y cuando pueda me compro una silla gaming antes de comprar una silla y me compraría lo de el esto como se llama el croma de esto que es una tela verde donde pueda y bueno haré el monger por ahí con el croma hostia por cierto no he visto los rangos más tres seis más tres seis más tres seis fui y voy a estar con este 6 también son np ese es muy la calista de acero puntos vamos a comer de 1 al 10 1 1 o como diría el ibai un 3 y el primer time tampoco como si Siempre me sé un atajo Gente, cuidado con vuestros monederos What the fuck, tío, putas frases de real, tío Gente, cuidado con vuestros monederos No me lo pasé, me voy a pegar ahora, tío He perdido 3 minions Está bien Todo correcto Y una kalifta de Murph Claro que sí, guapi No sé, qué es lo siguiente Maravillao No sé qué hace, compañero, pero bueno No sé qué hace, compañero, pero bueno Odio la palabra Prefiero liberar o procurarse No sé si, también Pero sí ¡Suscríbete! 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 ¡Me pira con la E-mal! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Estupendo. Y ya está. 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 Y ya está.